. Hoy estoy en el zoo. En el zoo viven muchos animales salvajes. Los niños van al zoo para ver los animales. El avestruz vive en África. Los avestruces son altos y fuertes. Los tigres viven en Asia. Son animales grandes y fuertes. Los gorilas viven en África. Son animales inteligentes y tranquilos. Los camellos viven en Asia. Los guepardos son delgados y corren muy rápido. Viven en África. Los delfines son inteligentes y muy simpáticos. Los peces y los tiburones viven en el mar. En el mar hay peces de muchos colores. Los pelícanos saben volar y saben caminar. Los pelícanos comen peces. Los pingüinos saben nadar. Estos pingüinos son pequeños. Los rinocerontes son grandes y pesados. Viven en África. Las cebras viven en África. Son blancas y negras. Los cocodrilos tienen la boca grande y tienen muchos dientes. Las serpientes son largas y delgadas. Las serpientes no tienen patas. Las tortugas son muy lentas. Las tortugas no tienen dientes. El león es el rey. Los osos viven en América, Asia y Europa. Los hipopótamos viven en África. Son muy pesados. Son muy pesados. Las jirafas son muy altas. Viven en África. Las jirafas tienen el cuello largo y las patas largas. Los elefantes son muy pesados. Los elefantes son muy grandes y pesados. Viven en África y en Asia. Sus orejas son muy grandes. El zoo es muy interesante. El zoo es muy interesante. El zoo es muy importante. El zoo es muy importante. El zoo es muy importante. El zoo es muy importante.